Oye, mi amor, te quiero pedir algo. ¿Qué? Es que estoy súper feliz contigo. Yo también. Pero nunca vayas a dejar de ser sincero conmigo. Ay, con la sinceridad. Siempre me decís lo mismo. ¿Sabes qué me haces sentir mal? Mucho, pero... Me duele acá el corazón. Amor, siempre voy a ser sincero. Soy el hombre de sinceridad. De hecho, te voy a contar algo. Cuando vamos a tu casa y tu mamá nos atiende increíble, ¿cierto? Sí. No quiero ir tan seguido. Porque a veces la quedo mirando y digo... Así se va a poner mi señora y me da como... Me da lata. Porque tu mamá igual es como... Me da asquerosa, ¿no? Un día la pide sacándose los mocos, ahí como... Amor, ¿no me pidió que fuera sincero? ¡Chinero no estás sincero! Prométame que se va a poner a dieta. Amor, prométame eso nomás. Usted siempre me pide cosas.